Muy buenos días, muchas gracias por venir. Vamos a realizar la entrega de los 6 vales de 500 euros que sorteamos el pasado lunes aquí en el segundo emprendedor del Ayuntamiento. Hoy me acompaña el señor alcalde Luis Martínez Portillo, la presidenta de la Asociación de Cala de la Hora de la Ciudad Comercial, Ana María Ríos Vallardo, Solalía Maravé, de la Asociación de Cala de la Ciudad Comercial y la gerente del Centro Comercial ARCA. Decir que esto entra dentro de una actividad que venimos realizando dentro del Diego de Comercio 2018, que el Ayuntamiento junto con la ADER y las diferentes asociaciones vamos realizando. Entonces, sin más, vamos a realizar la entrega de los premios. Decir que desde hoy hasta el día 31 de mayo tenéis para gastar los 500 euros y que no es necesario que todos los 500 euros los gastéis en la misma tienda. Aquí detrás pone el nombre de todas las tiendas de Cala de la Ciudad Comercial y del Centro Comercial ARCA. Estas entran todas. Y son vales de 50, 10 y 20 euros que los podéis ir partiendo y dándonos en el comercio como en el interés de la compra que vais a realizar. Y sin más, pues procedo a llamar a los anunciados. La primera, el primer premio será la Frensanda García. Enhorabuena presenta, quiero disfrutar. Feliz Alberto Barrido. Nacho Estibano. Nerea Rodeles. Sara Horrarre. No, no, no. Y por último, Ana Fuertes. Gracias. 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 Cada alegría, eh? Santín.